Todo sigue igual. Es increíble. Hace tanto tiempo sin verla. ¿Y el niño precioso cómo está? Está bien. ¿Soy o era mamá de Sebastián? Eres y serás siempre. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Cómo iba a decírtelo, maldita? No se podía. Yo creo que esto es para vivirlo como familia. ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? ¡Buenas tardes! ¡Muy rico! ¡Mamá, papá! ¡Qué rico! ¡Mira, una ballena! ¡Qué bonita! Seamos honestos, ¿no? Esto no se cura. ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video